Bueno, yo soy Miguel Salazar, vengo de una empresa que se llama Attach Media. ¿Sí? Attach Media es una empresa especializada en temas de e-commerce y marketing digital. De hecho, trabajamos con algunas empresas que están presentes en el mercado local, como Maffre, BBVA, TechSoup, Movistar, etc. De hecho, manejamos el tema de e-commerce y voy a tratar de contarles algunas cosas que se han tomado en cuenta y de buenas prácticas que se hacen por ahí y tratar de compartir ese conocimiento con ustedes. Vamos a ver como que tres partes. Primero, vamos a encontrar un poco el contexto con algunos números, ¿sí? Globales, generales, para hacernos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de e-commerce. Un segundo momento donde vamos a hablar de estrategia, un breve resumen de lo que es estrategia de e-commerce, marketing digital. Y vamos a cerrar con algunos consejos sobre buenas prácticas en e-commerce. Principalmente en lo que es mobile, pero voy a tratar de entrar para mostrarles algunos detalles de lo que es las plataformas desktop, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero era tomar conciencia del tráfico, ¿no? Cómo ha cambiado. Hace tiempo cuando nosotros hablamos de acceso a internet, quizás estemos hablando de computadoras como esta, ¿sí? Desktop, laptops, ¿sí? Sin embargo, ya desde 2014 el tráfico ha cambiado. La mayor cantidad de sesiones de tráfico de personas que se conectan a internet están viniendo en dispositivos como este, ¿sí? Como el que tienen ustedes ahí en su bolsillo, ahí al costado. Eso es una realidad. Cualquier empresa de este país que mide su tráfico es consciente de esto. Y en realidad, acá en Perú y en el mundo, ¿sí? En el mundo es más fuerte todavía. Más o menos para hacernos una idea sobre cómo es el tráfico a lo largo del día, ¿no? Vemos que en... Ay, perdón. Más o menos lo que nosotros somos conscientes es del acceso a internet, ¿sí? A veces uno se olvida que está accediendo a internet, ¿no? Entra a Facebook y te olvidaste que estás en internet, es como estar básicamente en el barrio o con tus amigos, ¿no? El lado donde estás trabajando es donde tú por ratos piensas que estás en internet, ¿no? Que es un poco el rango entre las 7 y las 6 de la tarde. La hora en la cual estás trabajando. Pero hay un horario en el que recién empieza el día, ¿sí? Donde tú estás conectado a tu mobile. Hay gente, pues, que sale a correr, va con su móvil. Hay gente que se levanta y ve las noticias que han salido del día anterior, de la madrugada. Hay gente que ve los mensajes de texto que se perdieron, que no los leíces en la noche, etcétera, ¿no? Hay miles de cosas que pueden estar ocurriendo ahí y que la gente definitivamente lo hace. Y ahí en el gráfico se ve. Esto viene de una empresa que se llama Comscore. Si conocen Ipsos Apoyo, entenderán que es un referente en lo que es estudios de mercado. Comscore es el referente del estudio de mercado digital, de online, ¿sí? Ellos son los que han armado este cuadro, yo solamente lo estoy utilizando. Y en la noche es aún más, incluso ahí empiezan a entrar las tablets, cuando hay tablets, ¿no? Cuando la gente tiene tablets, ¿sí? Hay una hora, la hora prime, perdón, que le dicen, que es donde generalmente se invierte mucho dinero en publicidad. En otros medios, como en televisión, por ejemplo, es donde es más activo todavía el móvil e incluso las tablets, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de e-commerce, hay que considerar ahora tres, ¿no? Desktop, tablets, aunque no son gran cantidad, igual hacen un tráfico interesante. Y mobile, sobre todo mobile, ¿sí? Mobile, móvil, celulares, ¿no? La gente que usa estos aparatos además, ¿no? Ustedes, nosotros, en general, todo el mundo, no usa solamente mobile. O sea, no dicen, hay que hacer las cosas para mobile porque todo el mundo está en mobile. No, la gente usa mobile a la vez que usa su computadora, ¿sí? De hecho, hay una cantidad interesante de aplicaciones hoy que tratan de estar presentes en todo momento. O sea, existe una versión desktop para que la trabajes sobre tu browser, sobre tu Chrome, ¿no? Sobre tu Firefox, Internet Explorer, lo que estén usando, que además tiene una conexión o te lleva datos desde ahí hasta tu versión en mobile, porque hay una app para mobile o hay una versión mobile, ¿no? En browser para la misma aplicación. Y lo que están tratando de hacer es llenar toda tu experiencia. O sea, están tratando de estar presentes durante todo el día. Porque hay algo cierto, ¿no? Que lo escuché hace tiempo, en realidad, y me he dado cuenta que es verdad. Esa compra importante que iba a ocurrir, iba a ocurrir de todas maneras. Iba a ocurrir a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde. Entonces, no puede ser, en online no puede cerrar a las 10 de la noche. Es una tienda abierta y que tiene que dar el servicio solo, ¿sí? Tiene que estar en automático. O muchas de las acciones, actividades, tienen que estar en automático, ¿sí? Hay que pensar que no en todo momento vas a poder atender a esa persona que está al otro lado de la computadora o al otro lado del móvil. Es por ahí donde empezamos, ¿no? ¿Qué categorías se mueven en internet y que son compartidas entre PC y mobile? Como para que nos demos cuenta y también veamos, ¿no? En qué categoría estoy yo. Hay algunas categorías donde ya superó el mobile al desktop, ¿no? Por ejemplo, multimedia, en general. Todo lo que es entretenimiento todavía sigue siendo desktop más importante, pero no está tan diferente. Social media, de hecho, durante el día, en las horas de trabajo, dicen, están trabajando y también están en Facebook, ¿verdad? Y también estás en el Facebook mientras estás yendo al paradero, mientras estás en el paradero, mientras estás yendo en el taxi, etc. El social media es bien compartido y aunque todavía está un poquito más en desktop, la tendencia es que eso va a cambiar. ¿Sí? No sé, alguno más que... Todo lo que es retail, por ejemplo. ¿Ok? Retail, ahí sí ya cambió. Retail, hay bastante gente que entra a desktop, compara, ¿no? Básicamente la función de un desktop, que tiene una pantalla bastante ancha, es comparar equipos, verlos en vertical, con mucha información. ¿Sí? Sin embargo, en mobile ya la gente está visitando más. O sea, la gente está entrando a tiendas, a todo lo que es temas de compra, ¿sí? Directamente desde un móvil. No a comprar directamente, ¿no? No es la función comprar, sino entran, visitan, ojean, miran, ven una foto, ven otra foto, ven otro producto, ven el stock. Están revisando, están investigando constantemente. ¿Sí? ¿Por qué no se cierran las compras en mobile? Bien. Hay un tema. La del desarrollo de las aplicaciones y las plataformas e-commerce no han sido inicialmente desarrolladas para mobile. Están migrando todas a mobile. No es natural lo que han hecho. ¿Sí? Han hecho una cosa que se llama adaptar. Y en ese transcurso de adaptación, ¿ok? Ha habido sus problemas de diseño. El diseñador empieza en un ancho así, con mucha data. Y luego tiene que pasar a un ancho así, donde tiene que estar lo más importante. Entonces, ahí el mismo diseñador, el que está creando las interfaces, comienza a tener algunos problemas para trasladar toda esta información acá. Lo más práctico es que hacen todo para abajo. Pero, discúlpame, si acá cuatro segundos son los importantes para decir lo que tienes en pantalla y que el usuario sea consciente de que existe, acá tienes dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haces para que en menos tiempo pongas la información más importante en una pantalla? Ese es trabajo del diseñador, a los cuales yo respeto mucho. ¿Sí? Sobre todo por el gran trabajo que están haciendo ahora. Tienen que adaptar todo esto a retail, a responsive. ¿Sí? Va a estar en una pantalla como esta. Las preguntas creo que son al final. ¿Sí? Pero apúntala porque se olvida uno, ¿no? ¿Bien? Sobre las visitas a los sitios, ¿no? Tener en cuenta algo también. Vamos a hablar de e-commerce. Bien, hay que tener en cuenta que más o menos la mitad del tráfico de tu e-commerce viene básicamente desde búsquedas. ¿Sí? Búsquedas. Eso quiere decir que hay que estar preparados para estar presentes en un resultado de búsquedas. ¿No? Estamos ahí, ¿no? O sea, imagínate el escenario. Necesitas, no sé, pues, comprar un auto usado, ¿no? Un auto de segunda. Entonces, ¿qué es lo que haces? No, no vas a Facebook. Vas a Chrome, abres Google o pones ahí mismo en la barra de la URL autos usados. Pling. Y te sale un resultado, ¿verdad? Entonces, esos primeros resultados son los que se están llevando ahorita al tráfico. Lo que están ganando en e-commerce porque tienen mucho de ahí. ¿Sí? De hecho, de algunos de nuestros clientes, hablando ya como a Touch Media, les cuento que básicamente el 50% de las ventas vienen porque alguien estaba buscando. Alguien estaba buscando comprar algo o pensando en cambiar un equipo, un repuesto, un accesorio, etc. Entonces, al estar buscando, quiere decir que tú estás interesado en ese producto, ¿verdad? Ya. Por eso es que hay más posibilidades de venderle a alguien que esté interesado que a alguien que no lo está. Cuando estás en Facebook o cualquier otra plataforma social, no estás activo en compra. Estás simplemente pasando el rato, comunicándote, de repente haciendo networking, ¿no? También, es bastante productivo. Pero no es que estés haciendo una búsqueda para comprar. No necesariamente. De hecho, te aparecen ahí algunos productos de empresas que están dispuestas a pagar para estar ahí. Pero básicamente la mayoría de las ventas se están moviendo todavía por búsqueda. ¿Sí? Entonces, consciente de dos cosas ya, ¿no? Primero, no hay una sola plataforma. ¿Sí? Son tres donde hay que estar presentes. ¿Sí? Una de ellas incluso tiene una variante que ya más, en un ratito les cuento un poco más de detalle todavía. Son las apps, la móvil. La mayoría del tráfico viene de buscadores y por cantidad, ¿sí? También habría que estar consciente de que hay que estar preparados para ese tipo de visitas, ¿no? Desde una búsqueda. ¿Estamos? Entonces, la gente que compra, ahora sí vamos a hablar de la compra ya. Más o menos, esta es una herramienta de Google que se llama el barómetro del consumo, de consumidores, perdón. Ahí abajo está la dirección, ¿no? La pueden consultar. Lamentablemente no está Perú porque no es un mercado tan importante o interesante para el tema de e-commerce todavía. Pero hay algunos vecinos, ¿no? Está México ahí, está Argentina también, me parece, y Brasil. Yo acá tomé una global, ¿sí? Y quería saber cuántos, cuánto es la compra por dispositivo. Esa información está pública, está en Google, ¿sí? Ahí está abajo la ruta. Y, bueno, por computador es 81%. O sea, es el más grande, ¿no? Sí, es. Desde celulares hay gran participación de tráfico, pero la mayoría de las compras siguen dándose en desktop, ¿sí? Hay como que una especie de parámetro que no te deja comprar desde un móvil porque sientes como que miedo, ¿sí? No sabes si la conexión puede fallar, no está totalmente cómodo, es como que no has visto todo, ¿sí? Es una costumbre en realidad, ¿no? Y como les decía hace un ratito, a mí me parece que es una cuestión de diseño también, ¿ok? Y por otro lado tienes en segundo lugar smartphone, ¿no? O sea, quiere decir que hay gente que está comprando desde acá, ¿sí? Y sin ningún problema. También de tablets, incluso de otros dispositivos de 1% pueden ser compras que se dan en consolas de juegos. O incluso hay aplicaciones para TV, ¿no? Tú con tu puntero ahí vas, llegas y haces una compra, ¿sí? De hecho, aprovecho, ¿no? En comentarles, el que mejor hace las ventas online y de hecho las hace bien en mobile es Amazon. Así que si un día quieren comenzar a chequear cómo es que hacen las cosas o cómo se hacen las cosas, miren Amazon. No es que hay que copiar igualito lo que hacen. Simplemente hay que mirar y entender bien qué es lo que están haciendo. A qué es lo que hay atrás de esa interfaz, ¿sí? ¿Por qué dejan tanto espacio en blanco a veces, no? ¿Por qué te centran tanto en la foto? Hay muy mucho detalle que hay que tomar en cuenta ahí. Y un detalle más que también espero tener el tiempo de poder contarles que se llama CRO, ¿sí? Después. Vamos. En este barómetro puedes elegir algunas categorías. Yo agarré para el ejemplo lo que era ropa, ¿sí? Ropa. Y en ropa, ¿ok? Si acá era 10%, 10%, ¿no? Acá era 8%. Y más bien en computadora normal, en desktop, era 83%. ¿Ok? Hay otras categorías ahí que ustedes pueden ver, ¿no? Seguros para carros, vuelos, todo lo que es cuidado personal, etc. Entonces, nada, ahí les dejo el enlace. Está acá abajo, si lo ven. Ahí pueden hacer una búsqueda, entender un poco al consumidor, que esa es una de las cosas más interesantes que hay que hacer en digital, ¿no? Esto, además, otra cosa para tener en cuenta es que hay gente que ya avanzó bastante en el tema digital y en otros países. ¿Verdad? No hay que ser adivino para ni soñar ni pensar mucho, en realidad, para entender que esto es así. Ahí están las principales actividades de marketing. No marketing digital, ¿ah? De marketing en general, ¿sí? De esto se lo han preguntado a casi 300 empresas que son líderes a nivel global, ¿ok? Y que tienen un cuartel general en Estados Unidos. En Estados Unidos es un mercado un poquito más avanzado que nosotros, no solamente por acceso a internet, sino porque la gente también ya tiene costumbre de hacer compras en internet, ¿no? Ahí hay otros temas adicionales, ¿no? Hay las distancias. Quien ha viajado a Estados Unidos, ha estado por allá, y que no sea Nueva York, ni Nueva Jersey, sabrá que hay distancias, ¿no? Para comprar las cosas no es que la tienda está acá en la esquina, ¿sí? Ni tenemos la suerte de tener una persona que nos puede vender acá a media cuadra una gaseosa o unos caramelos, ¿no? Ahí hay que ir al supermercado, hay que ir a distancia. Las empresas no están por todos lados, básicamente están concentradas en algunas zonas. Hay calles donde sí están todos los mercados, todas las tiendas. Entonces, bueno, es un poquito distinto cómo funciona ahí. Entonces, las 300 empresas, digamos, a nivel global, importantes, que tienen un cuartel general, oficina principal en Estados Unidos, dicen que estas son las principales actividades que van a hacer este año, 2016, ¿no? Entre las principales está email marketing, social media. Nos huele a que sí debe ser así, ¿no? Pero estoy seguro que email marketing, como que no, normalmente la gente no lo vio mucho, ¿sí? Y otra vez, ¿no? En base a la experiencia que tenemos por acá en Perú, les puedo contar de que lo que más funciona o cambia la aguja de las ventas, ¿sí? Es el email marketing. Hay que saber hacer email marketing, ¿no? Si hablamos de e-commerce, no podemos dejar de hablar de email marketing, ¿sí? De hecho, les digo que es una de las herramientas principales. Lo más difícil de email marketing es hacer que los usuarios lleguen. Porque las herramientas, casi todas se están estandarizando, tienen una ventaja más que otra, ¿sí? Pero las herramientas, básicamente, hacen lo mismo. Segmentan, ¿sí? Presentan bien la información, permiten hacer test A-B, que tiene que ver con el tema de CRO, que en un rato les comento, ¿sí? Permiten, además, saber o tener métricas de cuándo se abrió un correo, cuándo llegó, cuándo se abrió, y si se abrió, si fue a la página o no, o fue a la página de la venta, ¿sí? O sea, puedes rastrear absolutamente todo en email marketing. Y las herramientas lo permiten. Además que las herramientas no son demasiado caras, ¿no? Hay varias opciones que son cómodas, ¿sí? Y esa es la principal tendencia, ¿ok? Luego viene social media, viene lo que es display advertising, lo que es publicidad en internet. Básicamente los banners. ¿Han visto banners alguna vez en sitios web? Ya, ese es online display advertising. Que ahora viene con un tema más, ¿no? Hay una cosa que se llama venta programática de avisos, ¿sí? De anuncios, que es básicamente, imagínate tú, anunciante, ¿no? Lo que quieres es llegar a una audiencia. Entonces, para llegar a esa audiencia, lo que normalmente tienes que hacer es hacer mucha investigación y ver dónde están los usuarios que te interesan. Digo, si yo vendo pelotas de fútbol y quiero llegar a la gente que va a comprarme pelotas de fútbol, lo más probable es que yo salga en un diario, ¿no? Como el Ibero, como el Depor, etcétera. ¿Verdad? Es lógico, ¿no? O salga, haga una publicidad en el programa deportivo el domingo a la noche. Esas son, digamos, que... Ya, tendría que investigar, además, cuánta gente mira, cuánta gente ve, cuánta gente interactúa con el Twitter del programa, etcétera. Tendría que estar muy atento a esas cosas. Tendría que hacer una investigación. Bien, hoy puedes hacer la compra de avisos como si estuvieras comprando, ¿no? Imagínate que estás comprando un boleto para avión, que dices, de tal día a tal día, ¿sí? En tal hotel, en tal tipo de vuelo, punto. Lo mismo. Dices, quiero llegar a la gente entre 18 y 25 años que juega pelota activamente y tiene alguna conexión con internet, aunque sea media para baja. Es variable bien, bien básica, les estoy contando. ¿Sí? Porque incluso puedes decir, y además son hinchas de, y pones un listado de equipos, ¿no? O sea, puedes hacer prácticamente segmentación muy, 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 muy cercana a tu target, ¿sí? Lo cual seguramente te va a ayudar. Eso ya se puede hacer hoy día con los banners. Solo que hay que, hay que, hay un nivel de expertise ahí que hay que trabajar, ¿no? Lo otro era mobile marketing, ¿no? Mobile marketing se refiere a todos esos banners, a todas esas publicidades que salen en las apps, ¿sí? En los sitios web en mobile, en donde vaya, ¿no? Todo lo que sale acá, cuando estás navegando, utilizando tus aplicaciones, ya, todo eso se refiere a mobile marketing. Y ese es el cuarto. Y no está muy lejos del tercero, ¿no? O sea, la inversión este año en todo lo que es marketing está yéndose a medios digitales, ¿sí? Lo otro era search, SEO, pero esto ya tiene como 10 años, ya. Y la gente sigue pensando y creyendo que es SEO, ¿no? El camino y están en lo correcto, es lo correcto por esta razón, ¿no? 48% del tráfico está llegando desde búsquedas. Entonces, hay que prepararse para las búsquedas. Y eso la gente lo sabe, ¿no? Sin embargo, como esto ya lo tienen seguramente maduro en Estados Unidos, menos la tendencia es a aplicar un poquito más de inversión en lo otro, en lo que tienen que empezar a desarrollar más, ¿sí? Y luego ya vienen, miren, los otros, ¿no? Relaciones públicas, el mail directo, estos, ¿no? Que te dejan debajo de la puerta, ¿no? Donde te mandan los papelitos, ¿no? Para que sepas los volantes, ¿no? Sepas de nuevas promociones, etcétera. Todo lo que es print está cayendo más bien. Ahí sí es una pena por los diarios y por las revistas, pero sí, bueno, estos están optimizando en realidad su inversión. Lo que pasa es que normalmente el presupuesto es una gran verdad, y creo que ustedes también lo saben, y lo manejan así, es que todos los años es menor, ¿no? O sea, todo es más caro y siempre hay menos plata. Entonces, esto mismo es una realidad en cualquier lado. Las cosas se van optimizando, los precios se van ajustando, y entonces hay que ver bien, ¿no? Porque el precio, por ejemplo, de la televisión en Perú, ha seguido subiendo, ¿sí? Pero también estamos conscientes hoy de que no todos estamos para ir a televisión. Y de hecho, los canales de televisión, todos, miren en todos, todos tienen su sitio web que vende espacios de publicidad también. Y tratan de generar un contenido para mantenerlos ustedes ahí, ¿sí? Y eso es algo que están haciendo, porque ya se dieron cuenta que esto es una realidad, ¿no? Ahora, la televisión sigue ganando, ¿ah? O sea, si tú ves cómo es la tendencia de inversión en televisión, en Perú incluso, ¿sí? Sigue siendo positiva. ¿Ok? Bien, comencemos a hablar un poquito más de e-commerce, ¿no? Cuando hablamos de e-commerce, básicamente estamos hablando de tiendas online. Y las tiendas online, por excelencia, son las que venden en retail. O sea, digamos, servicios casi no se venden por internet, como que compras una caja de vino, ¿no? O que compras una caja de, unas zapatillas, ¿no? O libros que te pueden traer. O un dron que te puede traer a algún lugar. Esas cosas, normalmente, productos físicos, tienen que ver con temas de retail. Hay servicios, hay servicios digitales, ¿sí? De hecho, acá más de uno está en Netflix o Spotify, incluso Apple Music. ¿Verdad? Y esos son servicios, ¿no? Todos los meses te facturan, ¿has visto? Te llega una facturita, te dicen, tanto has consumido, esto es lo que... Y no recibiste ningún producto, todo es digital. Pero igual, su producto es digital. Es un producto, ¿ok? Que viene con una capa de servicio, ¿verdad? Entonces, igual, los productos hoy en día ya no son productos solos, sino viene el producto más todo el servicio que viene alrededor. ¿Ok? Y entonces, cuando hablemos de e-commerce, principalmente vamos a hablar de estos temas, ¿no? De productos que se venden, ¿sí? El ticket de un avión, un producto, ¿no? Con todo el servicio que tiene ligado. Y más o menos el porcentaje de conversión en e-retail es del 4%. Que se ha ido ajustando a lo largo del tiempo y se ha permanecido ahí y ahí sigue, ¿no? Y va a seguir ahí, seguramente. Buen tiempo va a seguir ahí. Porcentaje de conversión es de cada 100 personas que tuvieron intención de comprar, terminaron comprando. ¿Sí? Si yo digo que es la cantidad de visitas, seguramente mido mal. O sea, digo, hay gente que llega a tu sitio web, ¿no? Y que no tenía intención de comprar, llegó de casualidad, llegó buscando. Encontró, ¿no? Papas fritas. Llegó a tu sitio. Tú decías papas fritas por algún lugar, comparando, no sé, con algo. Pero tu sitio no es de papas fritas. Entonces, llegó, ah, no, esta no era. Chau. ¿No? Generó un rebote. Ese tráfico yo no debería contarlo. ¿Sí? Sin contar ese. Ese no es intención de compra, pero no tenía ninguna intención de compra. Para entender a un usuario que tiene intención de compra, hay que medirlo por varios lugares. ¿Sí? Saber a qué página entró. Si por lo menos hizo un par de clics. Si vio un producto, ya son categorías, o sea, son variables que uno tiene que manejar y además medir. Porque si tú lo mides en seco y dices, de toda la cantidad de gente que llegó al sitio, ¿no? ¿Cuántos compraron? Seguramente que es menos del 1%. 0.01% puede ser. ¿Sí? Pero no es verdad. Pues, no todo el mundo que llegó a tu sitio llegó para comprar. Algunos llegaron. Lo que tienes que hacer es entender bien quiénes llegaron para comprar. ¿Sí? ¿A qué páginas fueron esos que llegaron a tu sitio? ¿OK? Los que llegaron a tu página de, no sé, pues, de visión, misión. Yo he visto que muchas páginas lo tienen. No les importaba comprar. Querían saber quién era, ¿no? De repente, de repente, un niño que está haciendo una tarea, ¿no? O llegaron a uno de tus artículos en tu blog. No tenía ganas de comprar. Estaba queriendo informar sobre algo que tú conoces, tú sabes, tú manejas. ¿Sí? Entonces, tranquilo ahí, ¿no? No es que todo el mundo que llega a tu sitio va a comprar. Ya. Quitando todo ese, todo ese, este, esa sobra, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, quédate con los que tienen intención de comprar y de ellos saca cuánta gente realmente compró. ¿Sí? Acá debe haber gente que tiene su sitio web ya, ¿no? Imagino. O están en camino de. Bueno, los que tienen. Háganse esta pregunta ahorita. Y fíjense, ¿de verdad sé cuánta gente compró? ¿Cuánta gente tiene intención de comprar? Si lo tienen claro, van en buen camino. Si no lo tienen claro, preocúpense porque hay algo que le está faltando en su estrategia, que es medir. ¿Sí? Si existe algo muy, muy lindo en digital y a mí me gusta, soy fanático de eso, es que tú puedes medir todo. Puedes medir un clic en un botón, puedes ver si alguien scrolleó, puedes ver si pasó el mouse encima de una imagen. Entonces, lo puedes medir, ¿sí? Y lo puedes medir hasta hace 3 horas o 4, ¿no? O sea, hay herramientas que te permiten hacer esa medición, ¿no? ¿Quieres saber cuánta gente llegó de una campaña a tu sitio? También, ¿no? O sea, saber si una campaña en la cual estás invirtiendo dinero, si plata, realmente está funcionando o no. ¿Y cuánto? Pues, si tú metes 100 dólares en una campaña y llegan mil visitas, ¿estás contento? No, pues, tienes que medirlo o no con la cantidad de visitas, no con la cantidad de gente que compró. Y si te compró uno, entonces tienes 0.01%. ¿Contento? Gastaste mil dólares. Gastaste mil dólares. ¿Sí? No, no es cualquier cosa. En general, en general, Amazon, como les contaba, ¿no? Ya es uno que está haciendo muy bien las cosas. En mobile, está comenzando a desarrollar y ha comenzado a crecer. ¿Sí? Ha crecido 87% en los últimos años. Apple, por ejemplo, ha crecido en desktop un poco, pero donde más ha estado creciendo es en mobile. O sea, mucha gente está entrando directamente a comprar desde sus sitios. ¿Sí? Desde sus sitios van comprando productos directamente ahí. Es que, como les digo, ¿no? Hay empresas que ya entendieron esa imagen primera, ¿no? Que el tráfico ya cambió y que hay que prepararse para mobile y para desktop. ¿Sí? Y ahí comienza una, siempre hay una discusión ahí, ¿no? Oye, entonces, ¿debo hacer dos sitios? Uno de mobile y uno de desktop. O ¿debo hacer un sitio que se adapte? ¿No? Para que se vea bien en desktop y también se vea bien en mobile. Bueno, la verdad es que sí tienes que hacer un sitio, un sitio que además tenga primero, ¿sí? Claro que va a haber un usuario en mobile y después basa de esto. Esa es la famosa tendencia de diseño que se llama First Mobile. Es el primero diseño para mobile. Y luego todo lo demás que quieras agregarle para mejorar la experiencia del usuario en una computadora normal como esta, se lo agregas. Pero primero básate en lo principal. Lo principal lo vas a tener tratando de encajar todo lo que necesitas o es más importante para el consumidor usuario. Acá. ¿Sí? Bien. En realidad los ratos de conversión en mobile han comenzado a crecer, pero acá quiero hacer notar algo. Mira. 1.53. ¿Sí? Incluso en el último cuarto que incluye fechas como Navidad, ¿no? O la fecha, ¿cómo se llama la fecha de los norteamericanos? El Día de Acción de Gracias, donde venden un montón. ¿Sí? Incluido todo eso, sí, pues efectivamente crece un poco más respecto al cuarto anterior, a los tres meses anteriores, pero no crece tanto más. ¿Sí? Esto me hace un crecimiento interesante, ¿no? También crecen los otros dispositivos. El rato de conversión general es 4.0% y en mobile no pasa del 1.5%. Ahí está. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que es malo, ¿ah? Lo cual no quiere decir que es malo. Pero es algo que va a comenzar a crecer. ¿Sí? Este es promedio de muchos sitios webs en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Dato acá, para que puedan interpretar mejor el cuadro, Inglaterra siempre está un poquito más adelante. ¿Sí? Inglaterra está un poquito más adelante que el resto en mobile, en digital. En digital, en digital en general. Bien. Lo que le decía hace un momento, ¿no? En mobile tenemos un problema. ¿Sí? En mobile tenemos el problema de que el abandono en el carrito de compra es muy alto. ¿Sí? No sé si nos vamos entendiendo. ¿Abandono? ¿Entienden lo que es abandono? Sí, ¿no? Es, llegué hasta acá, lo metí al carrito y cuando llego a la página donde tengo que, a la página acá, ¿no? Donde tengo que decir comprar, ya en tu carrito de compra está todo tu pedido, la gente se va. ¿Por qué se va? Hay un montón de razones por las cuales se va y lo importante es saber y detectar en dónde se va. Siempre en un proceso de compra no hay un solo paso, hay uno, dos, tres pasos. Hay unos casos que hay hasta cuatro pasos y he visto carritos de compra hasta cinco pasos. ¿Sí? Entonces, cuando estás en una computadora como esta, por un tema de velocidad, un tema de comodidad, estás sentado, ¿no? Normalmente estás sentado, ¿verdad? ¿No? El otro día un analista amigo mío me decía, espérate, vamos a sentarnos. ¿Sí? Porque él decía que la posición de estar parado genera un poco más de ansiedad, ¿no? Y él es un analista pero que tiene origen diseñador. De verdad que yo respeto mucho sus opiniones porque siempre tiene ese tipo de insights. Y tienes razón. Pues, efectivamente, cuando uno se sienta, es como cuando te sientas a conversar, ¿no? Te tranquilizas, te calmas, lo piensas mejor. Estás como que tomas más seguridad. ¿Sí? ¿No te han dicho alguna vez, oye, te voy a dar una noticia? Siéntate. Tal cual. Entonces, normalmente en un mobile no siempre estás sentado. ¿Sí? Ahí estás parado, estás viendo un producto, estás caminando, estás... O estás en un sitio pero estás alerta. Si estás en la calle, por lo menos acá, y bueno, en varios sitios, tienes que estar alerta a lo que está pasando, ¿no? Si no, díganle a los jugadores de Pokémon GO. Y entonces siempre hay un tema de abandono. Entonces, el abandono, el abandono en desktop es menor. ¿Sí? Los diseños, como les decía, además, ya están preparados para la visita, para la experiencia en una computadora normal. Pero en un mobile no. Están adaptando. Por lo tanto, meter la información importante en un dispositivo de ese tamaño, les está complicando un poco la vida a todos, en general. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es que hay ese ratio ahorita. Pero eso va a ir cambiando. ¿Sí? Bien. Esto es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, todas las compras que van yendo en mobile, hay una tendencia clara que están creciendo. Esto es de 2015, 2016. Hay una subida de 5 puntos, ¿sí? Y más bien, en desktop, está como que bajando. O sea, quiere decir que esto es una tendencia a lo que está ocurriendo. ¿Por qué insisto en el tema? Porque estoy casi seguro que si no tienes un sitio web, tú que vas a exportar o que eres un emprendedor de aquellos, ¿no? Que se va a meter en el negocio de lleno y se va a meter en digital. Si no tienes claro esto de mobile, vas a invertir la mitad de tu dinero al agua. Así. ¿OK? Se dan conscientes que mobile tienen que meterle realmente la mitad, ¿no? La conversión es menor, sí, pero es que va a crecer. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es madurar tu proceso de compra en mobile. ¿OK? Entonces, hasta acá. Creo que, no sé, espero haber podido transmitir un par de ideas, ¿no? Que era, primero, sé consciente de que e-commerce no solamente, de stock, son tres plataformas. Hay ratios de conversión interesantes, pero ya sabes que el mejor ahorita hoy es de stock, pero hay una clara tendencia que mobile está creciendo, ¿sí? Y que tu inversión, que va a ser tu campaña, ¿no? Tu sitio web y todos esos activos digitales, y subrayo la palabra activos, porque en tu cuenta contable va a ser un activo, vas a invertir plata para tener un bien al cual explotar, ¿sí? Entonces, vas a tener unas cuentas que ver, y tienes que ver el rendimiento de estos bienes que has adquirido, ¿sí? De estos activos. No es cualquier cosa. Entonces, hay una estrategia digital, hay un marco teórico para las estrategias digitales que siempre lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿sí? Primero, el ecosistema es grande, ¿no? No es una cosa a la vez. Son muchas cosas a la vez que puedes hacer, pero si tienes una estrategia clara, puedes ir escalando. Entonces, uno dice siempre empezar por la página web, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo empiezo por mi Facebook. Ya está bien, pero tu Facebook es muy volátil, pues. O sea, no tienes un catálogo de ventas ahí siempre que pueda ser además encontrable en búsquedas. Ya vimos, ¿no? Que las búsquedas vienen de, sí, pues, de buscadores. Curioso. Entonces, la mitad de las visitas de tu sitio son búsquedas. O deberían serlo, ¿sí? Entonces, si esa es la realidad, entonces, lo más seguro para tu inversión inicial es que tú hagas una página web. ¿Sí? Basándonos en los conceptos que acabo de contarles, entonces quiere decir que tú lo siguiente que tienes que hacer es tu página web, pero que además no se vea bonita nada más en una computadora normal. Que se vea bien, que se vea bien en un móvil también. ¿Sí? Hay muchas cosas ahí que hacer. ¿Qué más? ¿Invertir en redes sociales es buena opción? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, no? Pero, ojo, en redes sociales no te esperances de que porque vas a poner publicidad en redes sociales, vas a tener un montón de ventas en línea. En realidad, depende mucho de algunas categorías. Algunas categorías les va excelente en redes sociales. Viajes, cursos, ¿no? Esos van bien. Pero, ¿otro tipo de producto? ¿No? No necesariamente, ¿no? Venta de equipos celulares, accesorios, ¿no? ¿Ropa? Algunas de tendencia, sí. Pero no todo va bien en redes sociales, ¿sí? Algunas cosas van bien en redes sociales, algunas cosas no. Publicidad, sí, pero como debería ser, ¿sí? Hoy en día, la publicidad, si tú inviertes en publicidad, es, primero, pymes les cuesta invertir en publicidad, a no ser que conozcan a alguien que maneje AdWords. Google AdWords, deben haber escuchado hablar de Google AdWords, ¿sí? Y Google AdWords tiene dos usos, ¿no? Puedes hacer publicidad tipo banners, que se van a ver en un montón de sitios, en miles de sitios o millones de sitios, literalmente. Y también puedes hacer publicidad la que sale en buscadores. ¿Ha visto cuando buscas? Te salen algunos enlaces que tienen una cosita verdecita que dice anuncio. Los son los AdWords. Entonces, con Google AdWords puedes hacer esas cosas, ¿no? Estar aquí o allá. Publicidad se refiere solamente a los banners, ¿sí? A las búsquedas, a los mensajes, a los, ¿han visto esas cajitas de texto que aparecen en YouTube cuando estás viendo tu video favorito y que interrumpen? O el video que sale antes del video, ¿no? Entonces, le dices, estás esperando el 5, 4, 3, para darle siguiente o saltar. Eso es publicidad. Y eso también es algo que tienes que hacer. O sea, la publicidad, otra vez, como es de antaño, los de antaño y bien antaño, es que la publicidad viene desde 1890 y algo, ¿sí? Y además, en los 50, así, cuando se armaron las agencias, hicieron unos estudios que al parecer les decían que para que un usuario compre tenías que verlo por lo menos 6 veces, ¿no? Entonces, por eso la repetición, pues, de Coca-Cola, Bacu, ¿no? ¿Han visto que repiten, 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 repiten? Es para que te acuerdes y lo tengas acá. Porque parece que hay una magia con el número 6, ¿no? Que cuando llegas a esa cantidad de veces, ya como que va quedando en tu mindset, como le dicen, en tu set de cosas interesantes para cada categoría, ¿sí? Hace unos años, yo soy de, yo soy ya de una edad interesante, ¿no? De los 40. Y, claro, en mi tiempo era colinos, ¿no? Yo, todo el mundo decía, ¿paste de dientes? No, decía, ¿paste de dientes? Decían colinos, tráeme un colino, cómprame un colino, traías un colgate, ¿no? Pero era colinos, ¿sí? Hay algunos productos que se vuelven genéricos para su categoría. Y eso pasó con colinos en mi tiempo, ¿sí? A mis hijos les cuento eso y se ríen, ¿no? No, a mí dime colgate, ¿no? O la marca que quieren que compren, ¿no? Colinos, y compran colinos, o sea, no compran otro, ¿sí? Entonces, la publicidad tiene ese rol de hacer que siempre te acuerdes y mantengas eso impregnado en tu cabeza. Pero para que funcione, tienes que estar varias veces, ¿sí? En el caso de publicidad digital, puedes hacerlo también. Puedes hacer que un usuario único vea 6 veces, o 3 veces, o 2 veces, ¿sí? Puedes dirigirla. Pero otra vez, ¿no? Ahí también hay un grado de expertise que tienes que tener, o una agencia que lo pueda manejar, ¿sí? O un experto que lo pueda manejar en tu compañía. Y lo mejor que puede ocurrir, y lo que siempre pasa con los emprendedores, es que se meten a todo, en todos los cursos, ¿sí? Es que tú mismo lo aprendas. Y no es difícil. Los cursos de Google AdWords son gratuitos. Están en Google y hay en español, ¿sí? Entonces, sería bueno, ¿sí? Interesante. Algunos tipos de publicidad funcionan bien con lo que le llaman micrositios. Hoy día ya no existe micrositios. Se llaman más landing pages. ¿No? O sea, si tú haces una venta de un producto X, sería un error que inviertas publicidad, que llames la atención de tu consumidor para llevarlo a la página principal de tu sitio. Es un error, ¿verdad? ¿No? Dices, yo vendo la Coca-Cola, no sé, cero. Yo vendo Coca-Cero. Y, ¿no? Yo te anuncio, te digo, hoy estoy vendiendo esto. Y tú vas a mi tienda, a mi tienda física. Y la Coca-Cola cero está por ahí, ¿no? Pero tú llegas y ves Fanta, y ves Inca. Y justo en ese rato, no sé, pues te provocó una Inca y te la compraste. Pero yo invertí para que compres Coca. Coca-Cola, digo. No Inca. ¿Sí? Entonces, lo peor de todo es, ve, una, dos, tres, y la Coca-Cola, ¿dónde está? Ah, me voy. Eso pasa también en digital y pasa bastante. Hay errores muy, muy básicos que se están cometiendo. ¿Sí? Es no llevarlo donde quiere ir el usuario. Si yo te estoy haciendo una publicidad para venderte el accesorio que es el cover, ¿no? Digamos, un empaque para mi celular, ¿no? Para que no se golpee, ¿no? Protector. No te voy a llevar a la página donde te vendo no solamente protectores, sino cámaras, ¿sí? Cajitas, este, no sé, algún otro accesorio, ¿no? O dífonos. Porque te desubico. Y si bien, cierto, si estás con emergencia, seguramente tú vas a comenzar a buscar. Pero ya te incomodé. Entonces, una buena práctica es que cuando tú hagas una campaña, lo lleves a un sitio específico donde está la venta de ese producto. Eso se llama landing page. Y eso es algo que va amarrado mucho a la publicidad, ¿sí? O sea, van de la mano. Y lo interesante y lo importante ahí es no dejar distractores por todos lados, ¿no? Si lo llevas a esa página, quítale el menú, ponle el logo, asegúrale que ese es tu sitio, pon textos que le den confianza al momento de comprar, ¿sí? Y quita de lado cualquier otra huida, un abandono del usuario. Porque él ya está encasillado en comprar. De hecho, si le interesó, si lo encontró, fue porque seguramente estaba buscando, ¿sí? O está en el target al cual tú quieres llegar. Así que, bien, si hizo click, síguele la corriente. Llévalo a donde él quiere estar. No lo lleves a un sitio donde no sabe qué va a hacer, ¿sí? Y así, ¿no? Research in marketing, en marketing se refiere al tema de SEO, ¿no? De email marketing, ya les mencionaba hace un rato, es, digamos, la práctica más importante que se debe hacer hoy en e-commerce, ¿sí? En tu sitio web, en tu app, donde sea, gánate los correos de los usuarios, de los que llegan, los que visitan, gánatelos, guárdalos. Y después hace una campaña de email marketing, ¿sí? Porque ellos llegaron ahí por las puras, no llegaron, ¿no? Llegaron por algo. Y si bien es cierto, ahorita no tienen ganas de comprar, seguramente acá a un mes, sí. O ya te tienen de opción. Entonces, van a comenzar a ver tus correos. No lo aburras, pues no le mandes todos los días a los correos, ¿no? Los correos se mandan uno o dos veces por semana. Y si es, ¿no? Mientras menos impactos tenga, mejor. Y cada vez que impacta, se impacta bien, ¿sí? En fin, hay mil cosas para hacer, ¿no? Y dentro de todo este bloque, también están las apps, ¿sí? Pero esto es como, yo creo que las apps hoy en día son casi, casi como la TV. No todo el mundo la necesita. Y de hecho, que es bastante caro hacerse una app hoy. ¿Sí? Una app te puede costar 5 mil dólares a 20 mil dólares. Una app que, bueno, sí, hace cosas interesantes. ¿Sí? También hay algunas alquileres de apps. Curiosamente, ya comenzaron a salir, ¿no? Y, o sea, plataformas que te permiten hacer una app. Otra vez, lo mismo, ¿no? Si no cae en las manos de alguien que sabe más o menos qué poner en la pantalla, qué diseñar, qué imagen poner, qué color poner, etcétera. Esa app, ese alquiler puede ser una inversión en vano. Entonces, las apps igual, cuesta. Si es una app a la medida, ¿cómo la gente se va a enterar del app? Porque la cuelgas en el app market, ¿no? De Android o de Apple o de Microsoft. Nada más por eso. No, tienes que hacerle publicidad. Tienes que decirle al usuario, descárgala. Tienes que indicarle, pedirle, sugerirle que la descargue. ¿Sí? Si haces una app, el costo de tener una app no solamente es hacerla, sino también hacerle publicidad. ¿Sí? Y, además, como todo lo que está acá, medirla. Saber cuántas descargas hay, cuántos clics hicieron en el botón de aquí, en el botón de allá, cuánta gente visitó y vio solamente una pantalla. Hay métricas también para apps y ese es bastante fuerte. ¿Sí? Bien. Por la hora me voy a obviar el video. ¿Sí? En general, tu modelo de negocio, ¿sí? Todo lo que es digital va a entrar en estos dos bloques, ¿no? En el bloque de las relaciones con los clientes y también como un canal. Canal de ventas, canal de publicación y, en algunos casos, le vas a llevar también el bien a través de digital. Creo que no es el caso de la mayoría de nosotros, los que estamos acá. Pero ya les ponía el ejemplo de Netflix, ¿no? Netflix, el canal es digital totalmente, ¿verdad? Tú no recibes un paquete de Netflix, ¿no? Tú ves la película, tienes un acceso y llegas ahí y lo ves. ¿Sí? Pero en el caso de un producto físico, un celular, un mouse, una computadora, sí hay un paquete que llega, ¿verdad? Entonces, tu sitio web, tu e-commerce, lo que va a hacer es tratar de entregar ese producto. En ese bloque es donde normalmente nos vamos a mover. ¿OK? Hay mucha interacción ahí y parte de toda esa interacción es el tema de e-commerce. Entonces, para terminar la parte de estrategia, sí, de tiempo, el señor Avinash es norteamericano, pero es de origen indio. ¿OK? Hace un tiempo dijo, ¿sabes qué? Olvídate del embudo que se creó hace bastantes años, el embudo de la ida, ¿no? Ese que normalmente se utilizó para publicidad tradicional, para el marketing tradicional, que era atrapa el interés de la gente, ¿no? Que la gente sea consciente que existe, haz lo deseable de tu producto y haz lo que lo compre, ¿no? Toda la vida ha sido así. Y él planteó, entendiendo bien cómo funciona todo el ecosistema digital, plantó más bien cuatro fases distintas. Que también, no me voy a cansar de repetirlas, ¿no? Está el sí, think, do y care. Sí, los que ven, think, los que están pensando en el producto, do, los que ya van a comprar, pase lo que pase, sean las 2 de la mañana o las 3 de la tarde, y care, que son los que tú ya tienes. Que es donde las apps funcionan muy bien. Los consumidores que ya tienes. Los que van a hacer recompras. Los que van a comprar un producto complementario. Esa gente. ¿Sí? Entonces, más o menos la traducción, ahí me agarro un cuadrito que me parecía importante. Era, la estrategia se basa en cuatro fases, como les decía, que es gente que está observando, ¿no? Cualquiera que usa un producto en general de tu categoría. ¿Sí? Think, ese que ya está a punto de comprar, porque se cansó el producto que tenía, porque lo quiere reemplazar, porque está buscando una mejor opción, está viendo otros precios, está viendo otras alternativas. Ya está pensando, ¿sí? Ya está comparando. Está entrando a hacer búsquedas, ¿no? Cada vez que aparece una publicidad de esa categoría, le hace clic porque quiere saber qué es lo que está pasando, ¿no? Quiere entender bien la categoría. Entonces, más o menos entra ahí. Do son los que ya van a comprar, como les comentaba. Y digamos que ahí tiene que estar el foco principal. ¿Sí? En e-commerce, primero enfócate en esos que están comprando. Que el abandono no sea 70%, que sea 68, pues, y después sea 67, y después, ¿no? Que vaya bajando. ¿Sí? Que vaya bajando. Primero enfócate ahí, ¿OK? Trata de enfocarte siempre primero ahí, porque ya tienes una cantidad estable de gente que está llegando siempre, ¿verdad? Todos los meses. Si no haces nada, casi todos los meses te va a llegar la misma cantidad de gente, ¿no? A no ser que tengas una competencia muy agresiva o una competencia que de verdad te está quitando el mercado. Pero, digamos, si la categoría y en general en el mundo hay más acceso a internet, la gente está siguiendo, ¿no? Sigue entrando y sigue subiendo el tráfico. Entonces, tu tráfico normalmente también se va a mover con la misma línea, ¿no? Va a ir en el mismo ángulo. ¿Cuál es el tema? Que a tu sitio web llega una cantidad de gente. Por lo general vas a ver que es estable. ¿Sí? Todos los meses, mil, 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 mil. Bien. Sin hacer nada, están llegando mil. Bien. Bien, enfócate primero en esos que están llegando. De los mil, tienes que hacer crecer ese 4%, que seguramente ahorita puede estar en 1%, a 1.5, 1.8. Llegar a 2, 2.2 e ir subiéndolo. ¿Por qué es mil? ¿Sí? O sea, haz mejor siempre primero donde se cierran las compras. ¿Dónde se cierran las compras? En tu catálogo de compras. ¿Sí? Y en el catálogo de compras seguramente hay varios pasos, ¿verdad? Están los que ven los productos, están los que comienzan a escoger detalles del producto y están los que lo pasan al carrito. Y en el carrito hay abandono, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer es enfocarte ahí y quitarle los que se abandonan. Hay que ver cómo mejorar la experiencia. Hay que entender por qué alguien se va y no termina de hacer la compra. ¿Sí? El otro blog está en este, ¿no? Engrosar la línea de los que están ya buscando la categoría, los que están buscando. Search. ¿Sí? Ellos están buscando, están llegando a tu sitio. Entonces, mejorar la experiencia. ¿OK? Luego vienen los que ya te compraron. ¿Por qué? Porque esta es una fuente ya básica de consumidores que ya te compraron y te pueden seguir comprando. No hay más que entender ahí, ¿no? O sea, tienes para hacer crecer el tiempo de vida de tu cliente. ¿Ven? Escucha esa métrica de una vez. Tiempo de vida de cliente. Que todo el mundo la estima, ¿no? O sea, hay empresas que estiman la vida de un cliente en base al tiempo que tienen un contrato con ellos. En el caso de la categoría de móvil, todos los operadores telefónicos, el tiempo de vida es, de por default, es 1.8 meses. ¿No? Un año, 8 meses. Y ya. Pero no es el tiempo que tienen realmente de vida, ¿no? Va por 3 años. O un poco más. ¿Sí? De ahí la gente cambia. Hay otras categorías, ¿no? No sé. Ustedes preguntan en su categoría cuál es el tiempo de vida. Y eso es algo que también tienen que medir y sobre todo acá. Porque estas acciones que tienen que ver con el care, tienen que ver con el cómo hacer para que el usuario o el consumidor siga pendiente de ti. Hay empresas bien atrevidas que cuando ven que las cosas están cambiando, ellos mismos se pisan los pies. Caso Apple, ¿no? ¿Se acuerdan del Apple? ¿Se acuerdan del iPod? iPod. Antes del iPhone. Sí. Como todo el mundo se está poniendo, ¿no? Alerta a hacer un teléfono inteligente. Ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer un teléfono que sea inteligente y que siga en la línea de Apple que sea genial. Que sea mejor que el resto. Y superaron a su iPod. Incluso pusieron la funcionalidad de su iPod en el teléfono. ¿Sí? Y eso fue un poco, canibalizó al iPod. Pero no les importó porque lo que hicieron fue ganar una categoría más importante. Y fueron sobre la base de la gente que les había comprado su iPod. ¿No? O sea, eso es una cosa importante. Ahí les dejo un ejemplo también. Voy a tratar de acelerar un par de diapositivas porque me falta decirle un par de cosas. Es un ejemplo básico de la categoría de ropa, ¿no? Cuando lo que decía acá, las fases. El sí se refiere a todas las personas que lo usan. Si quieres diferenciar la gente del zinc, es la gente que usan la ropa, pero además creen que pueden necesitar más o necesitan cambiarla, renovar el armario. El tú, ellos mismos, pero que además ahorita mismo quieren comprarlo. Y quer, todos los que usan ya han comprado en tu tienda ya. ¿Sí? Alguien que compró en tu tienda, de todas maneras le registraste ese correo electrónico, ¿verdad? ¿Sí, no? O alguien que tuvo la intención de comprarte y que te va a hacer un pedido, el correo electrónico tiene que haber quedado registrado en algún lugar. ¿Sí? Ya. Con ellos empiezas el qué, el qué empieza ahí, ¿no? Entonces, las acciones de marketing digital en general las ven a este lado de acá, del lado izquierdo, que van de la mano con las fases. Entonces, ¿nos enfocamos primero? ¿En dónde nos enfocamos primero? Do, ¿no? Do, pues. Y hay acciones que hacer. Mira, está SEO, pagar por anuncios en buscadores, display, ¿por qué no? Y también tenemos acá e-mail, ¿ok? Y con eso ya creo que cubrimos casi todo. ¿Qué más? De ahí era, el dos era el think. Y casi lo mismo, pero mira, además tienes YouTube. YouTube es una forma visual de hacerle entender a la gente que lo que tú vendes, él lo necesita. Y YouTube sirve justo para eso, ¿no? ¿Entendrá en el dos? Sí, pero básicamente está andando por acá. Entonces, además, una colita del Facebook. O sea, quiere decir que sí, hay que meter una inversión en Facebook, de todas maneras. Facebook y redes sociales en general. Para la gente que está pensando ya comprar. Pero no hay que ser tan fuerte ahí, ¿no? No es la mayoría de los que llegan ahí. El tercero era el care, ¿verdad? Ahí sí vas por todos los canales. Y por último, el sí. Que la idea del sí es agrandar el mercado al cual llegas. Si hoy día llegas a 10.000, ¿sí? Y están llegando mil a tu sitio. Después de ver algo tuyo, alguna publicidad, tienes que hacer que ese 10.000 crezca. Pero es lo último. Primero tienes que hacer que esos 10.000 que te ven, vayan a tu sitio. Que el mil vaya para arriba. ¿Sí? Y el 10.000 va a estar. ¿Ok? Entonces, hay felizmente en una estrategia digital, como les comentaba hace un rato, todo se puede medir. ¿Sí? Tú puedes medir cuánta gente interactúa con tus plataformas todas. ¿Sí? Puedes ver cuánta gente navega en tu sitio web y hasta qué punto, hasta qué sitio, cuántos clics le hizo a las cosas. Todas esas cosas puedes saber. También puedes saber cuánta gente compró después de haber citado. Lo primero que les comentaba ahora, ¿no? Más temprano. Y, por último, puedes saber qué rendimiento tienen tus campañas. ¿Sí? En el lado de E-Care, lo que puedes saber es este. El último, que siempre es muy de marketing, ¿no? La mayoría de empresas conoce esto, ¿no? O por lo menos se lo plantea. Muy genérico. Dice, el tiempo de vida de un cliente, el valor por el tiempo de vida de un cliente, ¿cuánto es? ¿Sí? O sea, si alguien te compra todos los meses, te paga 10, en un año es 120, ¿verdad? Pero con esa fórmula financiera ya no es 120 y no puede ser 140, ¿verdad? Porque estás ganando la hora y vas a generar más ingresos al futuro. ¿Sí? El tiempo presente del dinero. Entonces, en el caso de esta métrica, en realidad es un parámetro que uno mismo se pone. Y cualquier empresa creo que lo puede hacer. Hay empresas que dicen que venden una vez nada más, ¿no? Si a veces tengo un amigo inmobiliario que me decía, oye, pero yo voy a vender una vez. Sí, pues, pero ese que tú le vendiste, ¿sí? Él puede recomendarle a otros más. De hecho, si su experiencia fue buena, si entregaste bien a tiempo el proyecto, probablemente, ¿sí? El gran problema que la mayoría tenemos al comprar un departamento es que no nos entregan en mayo 2016, como dijeron, sino nos entregan en junio de 2018, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, no, pero a mí me dijeron mayo y me lo entregaron en mayo. Quizás esa pieza sea la que evalúa al final y la gente determina que tiene que ir a comprar a ese proyecto, por más que esté a dos cuadras y no le guste tanto, ¿no? Puede ser, ¿sí? A veces el sentido de emergencia funciona, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, creo que la hora ya dio. Normalmente a tener en cuenta cuando uno desarrolla. No solamente móvil, ¿ah? Pero móvil es básico, ¿sí? A lo largo de la experiencia del consumidor, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta, ¿sí? Cuando alguien entra a tu plataforma móvil o desktop también, de hecho, si puedes hacer que se loguee, o sea, quiere decir que tú lo tienes registrado, hazlo. Porque eso te puede dar una ventaja, te puede dar personalización. Puedes decirle qué productos compró, puedes tener un algoritmo general que te permita sugerirle algunos productos, recomendarle algunas compras nuevas, ¿sí? Puedes hacer muchas cosas ahí. ¿Qué más? Acerca formularios. O sea, normalmente lo que todo el mundo hace es que tiene un catálogo, la gente lo lleva al catálogo, del catálogo ves el producto, del producto pasas a detalles, medios de compra, ¿no? Métodos de entrega, y ahí lo pasas al carrito y terminas y cierras, ¿no? O sea, hay un proceso de compra. Bien, lo que se debería tratar de hacer, y es una, es básicamente un consejo en general de la gente que hace optimización de ratios de conversión, ¿sí? CRO, optimización de ratios de conversión, es tratar de acercarle al usuario en las primeras pantallas la posibilidad que pueda comprar rápidamente. De hecho, si ustedes van a Amazon, alguno de ustedes debe estar en Amazon, habrán visto que hay un botón, una vez que te logueas, hay un botón que dice compra en una. Buy in one. O sea, es compro, y como ya estoy registrado, mi tarjeta de crédito ya está ahí, clic, y la compra se dio. Ya no tienes que pasar por todo el proceso. La compra es rápida, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Cuando estás viendo el detalle del producto, tienes dos opciones. O lo mandas al carrito, o le dices compra ahí. Puedes acelerar la compra, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta y siempre manejarlo en la plataforma. Siempre tener claro, siempre tener claro que hay información que el usuario en todo momento tiene que estar viendo. Una es, ¿en qué paso va? ¿Sí? Otra es, si tienen algún problema o algo que no esté claro, ¿sí? Tener, no sé si han visto unas bolitas ahí con una interrogación que apenas pasas el mouse encima, se tapa una cajita que te indica qué es eso, ¿no? Porque a veces nosotros asumimos, creemos que el usuario está hablando el mismo lenguaje que nosotros. Pero es probable que no. Y es probable que algunos nombres le generen dudas. Entonces, como él está solo en ese ambiente, para que no abandone, dale la seguridad de que pueda él mismo consultar todo lo que está viendo en la pantalla. ¿Sí? Y hay pequeños, digamos, agregaciones de elementos que pueden ayudarle bastante con la experiencia. En todo lo que es móvil, bajo ese mismo esquema que hablábamos hace un momento, también puedes hacer actividades netamente para todo lo que es mobile. ¿Sí? Entonces, algunos consejos para mobile, ya que acá es la parte difícil, ¿no? En desktop, ya no. Se han dado cuenta que hay varias plataformas que te ayudan. ¿Sí? Lo que les comentaba hace un momento era esto, ¿no? Siempre darle la oportunidad de que él pueda rápidamente agregar al carro o que pueda comprar. O continúe comprando. ¿Sí? Está en un producto, déjalo que termine de comprar. Ayúdale a comprar. Ayúdalo a que lleve el carro directamente y termine la compra. No esperes que llegue a la página 3 para recién decirle agrégalo al carrito. ¿Sí? A eso me refiero. También siempre es tener claro qué producto está comprando y, en todo caso, tener un acceso a esto, ¿no? Mira acá a la derecha. Hay un carrito que dice que tiene un producto ya agregado ahí. ¿Sí? Siempre tiene que tener eso visible. No puede estar oculto porque él tiene que estar en todo momento consciente de que está ahí. ¿Sí? Tiene el producto ya grabado. Además, puede él, de un producto que ha comprado, él lo puede quitar, aumentar un producto siempre. Siempre que llega al carrito, él puede quitarlo o agregarlo. Si tú le quitas control al usuario, lo haces abandonar, lo haces dudar, lo haces sentir inseguridad y dices, chau, me voy. Pero si tú, dentro del carrito, te compras, le das la posibilidad de que incluso lo elimine. O sea, ese X que está ahí, él siente que tiene el control. Acuérdate que está solo, está solo frente a una pantalla. ¿Sí? Esto ya me he cansado de decirles y se los repito. ¿Sí? Siempre el email, importante, grábalo, en algún momento guárdalo porque te va a servir en el futuro. Una cosa importante, todo el mundo creo que ya tiene Facebook. Es difícil encontrar a alguien que no tenga. ¿Sí? Y entonces es una forma muy fácil de hacer que alguien se loguee o genere un registro. ¿Sí? Porque básicamente de botones como este, lo que sacas es el correo electrónico, el nombre y por ahí un dato más. El apellido. Y listo. Ya tienes casi la mitad de los datos para que alguien se registre. Y puedes comenzar a registrar a alguien con esos tres datos. Su nombre y su correo. Punto. Y ya a partir de ahí, ya comienzas a ver cómo haces para generar más datos. ¿Sí? Siempre, siempre mantén claro en la pantalla cuando está en compra, en qué paso está. Si son cinco pasos los que va a estar, dile, van a ser cinco. Y muéstrale claramente dónde está. Porque esta es una de las cosas o uno de los factores que hace que la gente abandone. No sabe dónde está, se va. ¿Sí? Esto aplica para todas las plataformas. Lo que pasa es que acá le estamos metiendo foco a mobile donde es difícil. Siempre, cualquier pantalla, esto también tiene que estar claro, siempre tiene que tener un call to action o mejor dicho, un botón de acción. Un botón que te diga lo principal que hay que hacer en esa página. Si en esa página lo principal es siguiente, bien, pero que esté claro que solamente lo único que puedes hacer ahí es siguiente. Pero si acá tienes que hacer la confirmación de la compra, déjale claro que acá es la confirmación de la compra. A veces incluso puedes hacer que ese botoncito, o esa llamada a la acción, o lo más importante de tu pantalla, si todos los datos no entran en una pantalla, puedan flotar. ¿Sí? Flotar es que se quede pegado arriba, ¿no? Así como esto. Acá puedo haberme deslizado hacia abajo y el botón siempre está permanentemente en la pantalla porque me va a permitir hacer clic en cualquier momento. ¿Sí? Ah, ya, me quedo claro, clic. No tiene que regresar. Siempre darle la comodidad al usuario para que él pueda manejar. ¿Ok? Y una cosa, esto sí es para móvil, ¿no? Más para móvil que para desktop, aunque aplica para las dos. Es que es tan diminuto el tamaño que imagínate llenar todo un formulario de datos y al final confirmar. Y recién ahí le dices, oye, te equivocaste en el teléfono. ¿Sí? La idea es que cuando estás llenando, ahí mismo salgan los mensajes de alerta y te digan, oye, no, espérate, llénalo bien. ¿Sí? Avanza. ¿Sí? Mensajes claros. O sea, si hay un mensaje de error, así, ¿no? Rojo. O que se note. ¿Sí? Si tu pantalla es roja, que sea blanco, pues, ¿no? O sea, que haga el contraste necesario para que el usuario note de que efectivamente ha pasado algo ahí. ¿Sí? Y la última, hay que tener claro que los formularios siempre tienen que estar optimizados para móvil. Eso se refiere a que tengo que poder ver las letras, ¿sí? Tengo que poder ver la cajita del tamaño correcto. Tengo que ver que estoy ingresando la información de forma correcta. Algo que normalmente pasa es que adaptan y tú vas a ver, la letra es muy, muy chiquita, que no se nota. Y solamente por ser así, la gente dice, chau, me voy. Y punto. ¿Sí? Formularios. Siempre aprovechar todo lo que puedas, ¿no? De la interfase que es así pequeña, pero también es muy potente. Porque hay una ventaja que tiene el móvil y que algunos sí lo saben explotar. Es que al ser una pantalla tan chiquita, tú tienes el control total de lo que estás viendo. ¿Sí? Y es, solamente vas a presentar una información importante a la vez. El problema con un desktop muchas veces es de que es más grande. Normalmente estás en un browser que tiene varias pestañas abiertas, incluido tu Facebook. Y entonces te puedes distraer y te puedes ir. En mobile es más difícil que pase eso. ¿Sí? Lo normal es que lo centres al usuario. Si lo vas a centrar, haz que la experiencia sea lo mejor posible. ¿Sí? Y lo último es siempre facilidades de pago, ¿no? Siempre en el momento de la compra para que termine su experiencia como debe ser. ¿Sí? Y eso sí es un tema de las plataformas mobile de todas maneras, ¿no? O sea, siempre ten en cuenta que en tu set de medios de pago tiene que haber una que sea, pues, Visa, Mastercard, ¿no? O por lo menos Paypal, ¿no? Depende a qué mercado vamos. ¿Sí? Bueno, ya la hora ya ha ido hace rato. Disculpen más bien por el atraso. ¿Especialista? ¿Tenemos alguna consulta para el especialista? ¿Sí? Ahí es el señor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntarte qué tan desarrollado está el tema del e-commerce en Perú. O sea, ¿qué tanto está habituado el peruano a comprar por internet? Es poco, todavía. Pero acá en Perú han salido dos, digamos, dos formas de pago que están interesantes. Una es contra entrega, o sea, te llevan el POS para que tú compres ahí, termines de hacer la compra ahí. Y es algo que tienes que aclarar cuando estás haciendo la compra. Tienes que decirles, oye, el pago es contra entrega. Y eso al usuario le va a dar la posibilidad de entenderlo, de además saber de qué eso va a ocurrir y lo terminan. Son varias las empresas que lo han hecho. De hecho, hay una que siempre me viene a la mente, que es Linio, ubica en Linio, y que fue uno de los primeros que se lanzó con esto en varias categorías. En e-commerce, digo, porque ya las farmacias lo hacían, las pizzas lo hacían, Linio también lo hizo. ¿Y qué tal crees que funcionaría que se pague por medio de agente BSP, por ejemplo? Ya, hay dos plataformas que lo hacen. Safety Pay, ubican Safety Pay. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, es esto. Safety Pay. De hecho, hay una búsqueda que se llama Safety Pay BSP. Con Safety Pay lo que puedes hacer es agregarlo a tus medios de pago en tu tienda. Y lo que va a pasar es que un usuario va a poder hacer una compra sin poner ningún dato en la tienda. Lo cual es muy cómodo, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, en Perú, mira, Futuro Labs son unos locos de esos de Perú, emprendedores, ¿sí? Que siempre hacen estudios. Hace poco hicieron un estudio de e-commerce. Bueno, está por acá. El de smartphones, e-commerce, mira. O sea, esto lo venden, pero te dan la carnecita, ¿no? Un poco de carne para que te estusiasmes y lo compres, ¿sí? Hacen e-commerce también, mira. Y decía, acá está, ¿no? En Perú, transferencia y depósito bancario sigue siendo uno de los medios más importantes. ¿Sí? Y Safety Pay es el segundo. 11.3%. Luego ya viene tarjeta de crédito. O sea, que pagan con tarjeta de crédito en línea. ¿Ok? Y Paypal es 10.5. ¿Sí? O sea, están ahí los tres, ¿no? Entonces, Safety Pay es el medio de pago que te permite que tú compres en línea sin poner ningún dato de tarjeta de crédito. Lo único que dices es, yo compro. Click. Y lo que va a hacer la plataforma es darte un número. Te hacen un número y ese número tú después puedes ir a cancelarlo en diversos sitios. Puedes cancelarlo de tu app, ¿no? Del banco. Puedes ir al sitio web, cancelar ahí. Puedes ir al agente que está al frente en una tienda, ¿sí? O puedes ir a la misma agencia del banco. Si eres un poco más inseguro, y ahí lo pagas. ¿Sí? Tienes como que varias opciones. ¿Sí? Claro, Safety Pay lo que hace es, o sea, el banco le avisa a Safety Pay, oye, el código ese que yo le di al usuario tal, ya se canceló. Y Safety Pay le avisa al banco, el banco le avisa a la tienda, y la tienda... ¿Ya está? ¿Feliz? ¿Todos felices? Una preguntita. Sí. Me estoy haciendo un brochure, estoy terminando. ¿Cómo puedo potenciar el uso de mi brochure? ¿Brochure? Un brochure digital. Ah, ya, ya. Ya. O sea, en las redes, en el comercio, algo puedo poner, puedo adjuntar, ¿qué puedo hacer con el brochure? Ya, ese brochure seguramente es una página web. Entonces, esa página web, o sea, la base es tenerla, ¿sí? Y la segunda es comenzar a medir. Lo que tienes que hacer primero, yo estoy convencido de esto, es primero hay que medir. Fuera de que uno vaya a hacerle un análisis y ver cómo se puede ir mejorando, porque hay muchas cosas para hacer en un sitio web. De hecho, Amazon, que es el principal vendedor online, hace 200 experimentos por mes. O sea, eso que ustedes están viendo, la mitad de los usuarios están viendo otra cosa. ¿Sí? Y el que mejor funciona, ese queda. A ese nivel van ellos, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer en su sitio web es, primero que nada, medirlo. Para eso hay una herramienta gratuita que se llama Google Analytics. Si no, a la persona que se encargó del sitio, que por favor, de parte mía, le ponga Google Analytics. Si no, díganle que yo lo voy a ir a buscar. Esta herramienta te da la posibilidad de saber cuántas visitas al día tienes, de dónde están viniendo los usuarios, ¿sí? De qué países vienen. Y gratuito. Y claro, Google saca mucha información, pero no importa, ¿no? Google sabe qué hace. O sea, tú lo que tienes que saber es cómo viene el tráfico y comenzar a medir dónde tienes que poner la plata. Porque ahí está tu página web, pero ahora vas a tener que llevarle tráfico, ¿verdad? O sea, tienes una tienda, está en un centro comercial y está metida en el Sistano 3. Está muy abajo, ¿no? Si tienes dos opciones, o la sacas al primer piso y la pones tienda en la calle, lo cual puede ser muy costoso. O pones un chico para que te lleve a la gente y le pagas por cada visita. Ya. Eso en digital es hacer anuncios en buscadores. Hay gente que está buscando el producto y tú dices, oye, pero estás buscando así. Ya, te llevo. Lo llevas y que te entre a la tienda y tengas toda la experiencia. Eso es lo segundo. Primero, mide. Segundo, comienza a llevar gente al sitio. En base a lo que usted le está respondiendo a la persona que me precede, ¿significa que los contenidos que se están dando en el e-commerce son mucho más especializados? ¿Los productos son más especializados? O me refiero, por ejemplo, con tendencia de ropa, con tendencia de productos. O sea, la publicidad que se va a manejar. A ver, sobre publicidad. Dice que hay que analizar, primeramente, lo que uno va a escribir, el seguimiento de la web, ¿cierto? Entonces, los mensajes que uno tiene que colocar en la página web son más especializados, más direccionados a un público determinado. Ya, para responderte rápido, mira. Ahí está. O sea, esto. ¿Sí? El orden era, ¿se acuerdan? Ahí está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Primero, los que ya están llegando. Entonces, lo primero que tienes que llenar tu sitio es de mensajes que van directo a ese que quiere comprar ya. Genérale un mensaje de emergencia a él, a ese primero. A ver gente que está pensando en comprar y lo que están haciendo es pasarse por el catálogo, viendo uno que otro producto, están comparando, ¿no? De repente no compran en ese y se van. Bueno, a ellos tienes que llenarles de otro tipo de mensajes, ¿sí? Mensajes que le dicen, ¿sabes qué? Inscríbete y vas a tener un 10% de descuento. Inscríbete para que te enteres las novedades. Regístralo. Ellos van a ser importantes para ti en el futuro. Y los que te van comprando, como ya tiene su correo electrónico, lo que tienes que hacer es mandarle emails. E-mails que permitan vender el producto que ellos vieron o productos similares a los que él vio, ¿sí? Pero entonces, los mensajes por los distintos canales tienen que ir enfocados a cada una de estas estrategias. Es por ahí donde tenemos que enfocar. ¿Ya? Bueno, gracias. Gracias por la atención.